¡Suscríbete al canal! Vamos a ver de qué va esta suerte de metroidvania, que creo que es lo que es. ¡Ay, un gatico! A mí lo que me ha llamado en el mundo del juego es la animación. ¡Oh, y el dibujo! Va a ser como absolutamente bonito, ¿verdad? ¡Madre del amor hermoso! Empiezas duro, ¿eh? A mí me pueden estas mierdas. Parece gris, ¿verdad? O sea, es una mezcla entre... Mira, se está hecho a mano todo. ¡Oh, finalmente! No está en castellano, lo he mirado. No lo encuentro. O sea, no puedo ponerlo en castellano. ¡Uy! Pensé por un momento que nunca te despertarías, pequeña. ¡Qué irónico hubiese sido! ¿No? Me llamo Caron. Caronte. Spiritfarer. Es como el... Sí, el farero de los espíritus. Bueno, es lo que he sido hasta tu llegada. No puedo decir que estoy triste de irme, pero todavía tengo un par de cosas que hacer aquí. Me temo que vas a tener que tomar las... O sea, tomar las riendas, sí. Dejar las... Tomar las cosas donde yo las dejé. Es, de todas formas, mi último día. En serio, es que el Caronte se jubila y te toca a ti seguir. ¿Y tú eres...? Estela. Estela. Bienvenida, Estela. Veo que has traído a un amigo contigo. ¿Cuál es su nombre? Daffodil. Ya veo. Los dos compartís... Burden. ¿Qué es Burden? No lo sé. ¿Destino? Algo así como el Sino, algo así. Y me lo... Me lo quitaréis. Lo tomaréis de mí. Como he dicho, en unos minutos me iré para siempre de este mundo. Y es por ello que tú estás aquí. Que vosotros. Bueno, tú serás la nueva Spiritfarer. No lo vas a traducir. Pues sería Farero Spiritus. Escúchame. Tu tarea será... Estará muy lejos de ser fácil, pero... Non es le but simple. O sea, es como que... Será muy difícil, ¿no? Es... Hay... 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 Haylus... Hay... Hay... Hay Luischipena. Muchas gracias por seguirnos. Que coja así a los espíritus en las islas Y cuando estén listos a venir aquí Las almas que mueren no pueden pasar por sí mismas Tendrás que ayudarlas a terminar sus tareas Y su servicio ante su último aliento Es lo que decía de aprender a decir adiós El gran puente redondo es la eterna puerta La Everdore El alfa donde todo empieza El omega donde todo termina Aquí es donde todas las misiones son completadas Y toda la existencia alcanza su... Threshold, no sé lo que es Conoce a su... No hay tarea más importante que esta Nunca lo olvides, Estela Aquí hay algo que tengo que darte Hostia Ahora ten mucho cuidado con ello Es la eterna luz, Everlight El símbolo de tu estatus aquí Y la única herramienta que algún día necesitarás Oh, que estás... Pero bueno Oh, que inapropiado Que me ha robado Bueno, eso lo... Lo sitúa todo, ¿no? La Everlight te ayudará a través de tus viajes Será la luz que brilla en la oscuridad Lo último remanente Lo último que queda de la esperanza al marchar Es precioso, tío Otra cosa, ¿no? Pero... Espero... Ah, vale, la esperanza es una llama La luz que nunca flaquea El... El... El almenara El faro de la eternidad ¿Vicon es almenara? No, eso es otra cosa Vicon es faro De la eternidad Es pesado e inconveniente Pero... No... No hay mayor deber que este El destino de las almas descansa en tus hombros Mira, me sentí... Sobrecargado al principio Yo también Así que simplemente intenta concentrarte De un paso... O sea, ve poco a poco Finalmente te... Acostumbrarás a este lugar Acostumbrarte a estos momentos Sois al fin y al cabo Los nuevos fareros De espíritus Una última cosa Una vez que me vaya Tendrás que encontrar un barco por tu cuenta El mío no es adecuado para ti Y desaparecerá una vez yo me haya ido Encontrarás uno no muy lejos de aquí Si continúas... Eh... No sé, rowing Eh... Moviéndote a la derecha por algún tiempo Probablemente Es la hora Aquí voy Adiós, Estela Y buena suerte La vas a necesitar Literalmente la... El caronte, ¿no? El caronte de... Está un poco alto, puede ser Baja un poquitín Ahí El caronte de este mundo Te deja como la nueva... Oh, qué guapo Tú también has muerto entonces Debo imaginar Uy... Uy, hola Eh, o sea, si es el tío de Journey Estela Realmente eres tú Aquí delante Eh... O sea, quédate aquí recta y déjame mirarte Te ves bien Y... Dafodil Está aquí Al parecer Bueno, tenemos que... Tendremos que encontrar un... Leanroller No sé lo que es un Leanroller Eh... Parece que no será tan obvio Al fin y al cabo Soy yo Gwen Hoy se... Se alegra Tienes algo conocido Qué bueno que me encontraste Pero si significa... Si estás aquí significa Oh... Tú eres la nueva Spirit Fighter Tú eres la que va a... Reemplazar a Caronte A Caron Eh... Estaba intentando liberarme de él Y ahora... Y ahora ha acabado aquí por accidente He estado atrapado en este... En esta isla molesta Durante una semana Viviendo de... Sardinas y cigarros Joder Divertido Cómo eh... Cómo solía... Ah... Tatatata Cómo... Vale, cómo solía ser yo La que te sacaba de apuros Eh... Antes Puedo ver que ahora tienes una... Eterna luz Por supuesto ¿Ves ese bote allí? Ese es el... Ese es Ah, te voy a hablar contigo Obviamente Eh... Obviamente se ve un poco... Xavi Así como de mierda, ¿no? Pero vamos a comandarlo Eh... I do water If it works I do spirit fire Supongo que funcionará Siendo tú la spirit fire Eh... Encuéntrame O sea... Quedemos en el... Deck Es como... Bueno... Hay muchas palabras que no sé De todo Te lo explicaré todo ello Sobre todo términos sueltos De vocabulario Pero bueno Poco a poco La animación sigue volando un huevo, tío Pero me extraña que no esté en castellano Oh, aquí va Espero que mi... Capa No esté muy dañada Maravilloso No estoy aquí por la diversión Pero... O sea, no estoy como para dar saltos de alegría No sé quién para dar saltos de alegría Pero se siente bien Oye, estás fumando Esto está feo en un juego Mucho mejor de lo anticipado Así que Por lo... Del modo que yo lo veo Este bote es ahora tuyo ¿No lo crees? Bien Y eres la spirit fire Eh... Bienvenida O sea, la que... Bienvenida Dando la bienvenida A espíritus perdidos En tu... A espíritus estrellas como salvaje ¿No? En tu nuevo trabajo Y una vez... Eh... Una vez a bordo Ellos asumirán sus verdaderas formas Es mi teoría de todas formas ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Tienes que venir aquí y darme un abrazo O te puedo abrazar Así de gratis Oh... Mucho mejor Ven conmigo ahora Vamos a... Echar un vistazo a este caos ¿En serio? ¿En serio? No tengo comida Ahora no quiero un abrazo Como que... Como que... Que buen rollo despide este juego ¿No? Oh no Menudo desastre Me recuerda a... Antiguo... Antiguo lugar de... La tía Petunia Un lugar bonito Eh... Desorgan... O sea, un bonito y desorganizado testamento De la pereza de alguien O una imposibilidad vital Para... Deshacerse de nada De todas formas Deberíamos hacer algo sobre esto O mi... Alergia al polvo volverá Deja de pensar Hay una manera de limpiar esto Tienes que conocer a Albert Es tu... Shipwright Es como... El que te está en el puerto Tu oeste local Portero local No sé Y sus... Eh... Sus... Sus chistes son basura Pero es el único que puede arreglar tu barco Deberíamos ir al... Shipyard supongo que será el muelle Lleno de Albert Te tienes que preguntar Cómo... Cómo hacer que este barco se mueva Es bastante fácil en realidad Déjame que te dé la llave de esta isla Te abrirá la cabaña de la parte trasera Tienes que encontrar un proyector de mapa allí ¿Cómo sé todo esto? Bueno, estaba planeando una escapada ¿Recuerdas? Una huida Y me conoces Planeo las cosas muy meticulosamente Muy meticulosamente Venga A ver la cabina Estela El proyector de mapa debería mostrar Eh... Debería ser suficiente Simple para usar Y tienes que ir al... Muelle de Albert Esto es lo que había visto Qué guapo Oh Oh Gatico Pero bueno Mira eso Mira la luz Tal como yo lo veo El barco se... Se nutre Está... Movido por tu... Eterna luz Así es como cruza el océano Y muestra los espíritus salvajes También explica por qué No pude hacer nada por mi cuenta Tienes que admitirlo Es bastante fascinante Mira Sé que tienes que sentir saturada Eh... Caron Eh... La eterna puerta Los spirit fires Este lugar Este barco Yo estando aquí Es un montón Debes estar preguntándote Qué está ocurriendo La verdad sea dicha No realmente... Realmente yo tampoco lo sé Pero estoy aquí para ti Haré lo que pueda E intentaré darle sentido A todo esto Como dije antes Quiero... Eh... Dejar este lugar por mi cuenta Pero de alguna manera No pude Ahora que te veo Creo que sé por qué no Te daré algún espacio Por tiempo No... No te... O sea No te preocupes En explorar este barco Puedes... Eh... Incluso Darle un... Un... Un intento A la... A la pesca El mundo es tu... Ostra ¿Puedo pescar? Tumo Mi juego de pesca 10 de 10 Ah, la caña es la luz Todas las herramientas Son la luz Qué guay una bota Pero bueno, ¿y eso? ¡Olé! Aquí estamos Uh... El muelle de Albert Ahora hemos llegado Al muelle de Albert Y... Ah, vale no Ahora ve al muelle de Albert Y mejora tu Blueprint Tu... Estación de... No sé qué es Blueprint Es la única manera De limpiar este desastre Estoy... Soy curiosa Sobre... De que está todo hecho Considerando el olor Que diga Que al menos Siete tipos diferentes De polvo y tierra Ah Por aquí Muy guapo Uah Tú eres Albert Aquí Bienvenido a mi muelle Joven de ajera Mis precios son Eh... Donde mis precios son Como el para... Para mi mejor amigo El cliente Soy Albert He estado en el negocio De la construcción De barcos Durante años Debo asumir Que eres la nueva Spiritfarer Por supuesto que lo eres De todas formas Has sido capaz De empezar este... De... De arrancar ese barco Y traerlo hasta aquí De todas formas O sea Al final y al cabo Gwen tenía razón En... En señalarte Mi... Enterprise Es como mi... Ajá Enterprise Es que no sé No sé Es como... Eh... Emprendimiento O algo así Déjame ver Que tienes ahí Bonita Es que la animación Es lo que más mola Mira el tiburón Que guapo Bonita Pequeña Cosa No sé lo que es eso Es divertido Es divertido Como exactamente Se parece Al que construí Hace mucho tiempo Y guardé En mi viejo... Mi viejo muelle Sí, a lo mejor Es como guardabarcos Mira Caronte no estaba contento Con... Con su... Eh... Gloomy Es como oscuro Y... Y... Horrible Arca De todas formas Él se quejaba O sea... Incluso Él se quejaba De... De todo Pero El cliente Siempre tiene la razón Así que le construí Uno nuevo y mejor Por supuesto Él nunca abandonará Su antiguo barco Los hábitos Eh... Los viejos hábitos Mueren difícilmente Pero no te preocupes Puedes quedarte este Llamámoslo Un... Loanes alquiler Y déjame Decirte algo Puedes... Eh... Sabes que chiste Sabes que aquí siempre Contamos chistes Sobre la construcción No te preocupes Estoy todavía Trabajando en ello Rarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr No, no quiero la canción Ah, es un mapa Vale, un plano, ¿no? La tabla de planos Vale, perfecto Vale, por eso es los planos azules Con líneas blancas Una tabla de planos, sí Como es tu día de suerte Y me siento generoso Te lo ofrezco Gracias Bueno, gratis Es como Bellbones Es como muy rara En términos de funcionalidad Pero las mejoras subsecuentes Vendrán a un pequeño precio Que probablemente quieras comprar inmediatamente Simplemente Ven a mi barco de mejoras Oh, pero ya esto cuesta un huevo ¡Madre de amor hermoso! Que tengo una preciosa cantidad de cero de todo, ¿no? Madre de amor ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo va el gato sobre el agua? ¡Ay, sobre la pelotica! ¿Cómo me voy? No es como que te pueda comprar nada más, ¿no? Mejora tu estación de... Espera, mejor te voy a comprársela Ah, vale, vale No lo había hecho A ver, serás capaz de construir y editar Tus construcciones Las construcciones del barco Que... No lo trato Pero si realmente quieres mejorar tu barco En tamaño Soy tu hombre Vuelve cuando sientes que tu barco Se está quedando Pequeño, ¿no? Cojo Vuelve al barco Ahora sí Finalmente O sea, al fin Bien Alberti lo ha dado gratis Y dijo que... Que te ha alquilado el barco Oh, ominoso Es difícil ver que... Difícil saber que tiene... Que tiene en mente Pero no suena... No suena malo No suena... Eso No parece que te esté engañando De todas formas Vamos a centrarnos En la tarea que nos tienen en manos por ahora Limpiar este desastre Dex era borda, ¿verdad? Sí, porque Dex es como tabla Limpiar la tabla La cubierta Dex es cubierta ¿Puede ser? Puedes ir a tu nueva mapa de planos Y seleccionar la opción de mover En ella puedes mover Puedes eliminar cualquier construcción Y conseguir los recursos Te espero aquí Ah, mira, ese es el... Oh Oh, fíjate Lo puedo destruir Qué guapo Maravilloso No puedo hacer nada más No, de momento solo voy a editar Has hecho un increíble trabajo, Estela Y las buenas noticias Es que tienes suficientes Recursos para construir Tu casa de invitados Una cosa como necesaria Los nuevos espíritus Como yo Necesitarán un lugar temporal Para relajarse y dormir Bueno, no realmente dormir Puedo decirte de seguro Que ninguno estará Querrá pasar más de una noche aquí Pero No gusta O sea, te deja muy cansado Dormir en la cubierta Las estrellas son bonitas Pero La madera está Stiff No sé qué es Stiff Es astillosa Y la humedad Asegúntame esa palabra Me las invento por contexto Y la humedad Es difícil de tolerar Te dejo Te dejaré en ello Diviértete Madre de amor hermoso Pero bueno Esto he visto Que lo puedes Lo puedes poner Donde te dé la gana Que el barco Lo que te mejora Es como más Área de construcción En el momento Vamos a ser prácticos Y pragmáticos Ah, solo puedo tener una Jardín Cocina Muy bonita Esta casa de invitados Es muy bonita Tiene Tu toque Como que Que cara de ilusión Tiene la chiquilla Bonito trabajo Como siempre Ahora Al menos Al fin Tengo un lugar Donde sentarme Y disfrutar De las vistas Oh, espera ¿Qué está pasando? Algo más Está pasando Ah Debería haberlo esperado Realmente tengo hambre Estoy hambrienta Eh Sabes Como de mala Soy cocinando Pero recuerdo Que tú eres Increíblemente fantástica Y Debes de tener Tienes que haber pescado Algunos peces De todas formas El problema es Que realmente No me puedo comer Un pez crudo Lo podría Lo podría intentar Desde luego Pero probablemente Me atragantaría Con el primer hueso Y nunca sobreviviría No puedes morir Es un espíritu Cállate Así no es como Quiero irme Eh Tan absurdo Como suene Así que deberías Eh Intentar Utilizar Eh La Tabla de planos Y construir una cocina Estoy seguro Que he visto planos De ella Allí Eh También los Los recursos necesarios Maldita sea Necesitas Eh Jalea Brillante ¿No? Algo así Jalea es como Gelatina brillante Y solo hay una manera De conseguirla Yo Mira Debería haberlo Debería haber Habértelo dicho Cuando Cuando primero Quedamos Nos vimos aquí Algo me asusta Muchísimo En este lugar Una presencia oscura Eh Incluso yo Me acobardo Frente a ella Un vacío Que se lo traga Todo La luz incluida Mira Como brilla la persona El platanomista Y la estela Puedo tomar muchas formas Eso Puede tomar muchas formas Y para mi Siempre es Siempre son medusas Si estoy realmente Eh Soy consciente De la ironía La Eh Jalea Brillante Que necesitas en la cocina Solo esas medusas Te lo pueden proveer Así que no hay otra opción Tendré que enfrentarme A mis miedos Pero Estás aquí Contigo Puedo hacerlo Aparecerán como Un parche oscuro Eh De puro miedo En tu mapa Así que no puedes perderlo Ve Mientras me preparo Que guapo Oh Ahí está Siempre que viajes Puedes pescar No hay viaje rápido Está bien Uy ¿Qué es eso? Ah pues cállate nada más Es muy tarde Es de noche para navegar Me Me O sea Nos quedaremos aquí Hasta el amanecer Ah Si Se olvidé decírtelo Como puedes ver El barco se para a la noche Creo que es un efecto Secundario De tu Everlight De tu eterna luz De tu ser eterna luz Eh bueno De tu luz O Alguna Algún otro tecnicismo Eh Todo sea dicho Permitirá a la gente Para dormir sin problemas Tú mientras tanto Puedes hacer cualquier cosa Eh Terminar tareas pendientes O simplemente descansar En la borda Ante las bajas estrellas Te sugiero que vayas a dormir También Aquí En esa pequeña habitación Acogedora Sobre tu cabaña Despertarás Refrescada Y lista para irte Y este barco Volverá a Zarpar en la mañana Oh Y hablando de lo cual Me conoces Despertándome Despertarme a la hora Nunca ha sido mi fuerte Puedes Eh Accionar esa campana Hacer suena esa campana Para despertar a todo el mundo Recuerda Aldo Solo En el momento justo Cada mañana Deberás Deberás hacer el truco Hablando de dormir Hablando de dormir Voy a echarme una siesta Te veo mañana Estela Pasa buenas noches Vale Puedo pescar o dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Oh Y con el gateco Es guapísimo el juego Pero he visto por ahí Muchos recursos Demandados Ya es por la mañana Oh Fíjate Buenos días Estela ¿Quieres un abrazo? Estoy bien Gracias No me preguntas Pero No me preguntes Cómo Pero ya he conocido Albert Definitivamente es un tiburón Pero se Su interés En todas las cosas marítimas Será De gran ayuda Así como las mejoras de barco Vende A Tan altos precios Con ellas Serás capaz De cruzar Ominosas Barreras De Temporal En el mundo Parecen Simplemente Antiguos clásicos Mitos Un cliché Si me preguntas Me vuelve a llamar Pero bueno Vamos Aquí estamos Hemos llegado ¿En serio? Maldita sea Aquí llegan Recuerda Coloca tus ojos En las En aquellas Con Con Jalea brillante Deberían ser Suficientemente visibles Dicho esto Pop Explota Tantas como puedas Conseguirás Gleams No se Un gleam De todas formas Te esperaré dentro Es demasiado Difícil Para mí Estar aquí Dentro Ve Creo en ti Eh Pero bueno Ah Pero bueno Ah No llegó Al tejo Al tejao Ah Toma Ah La jalea La jalea Lo importante No son los gleams Son la jalea Me cago en la leche Jalea Esa es grande Esa es grande Vale Unos 500 Glim de esos Fantástico Bien Realmente estoy impresionada Eh Has Roque Lo has hecho genial Ahí fuera Eh Saltando Y Dibrando Diblando Como una estrella fugaz Y sin el menor Signo de miedo En Si O sea No sé Signo de miedo Definitivamente No has perdido Tu toque Estela Incluso has conseguido Suficiente jalea Brillante Para construir Una propia Cocina Vea por ello Estaré esperando Pacientemente Eh Lentamente Digesting Digestándome Oh Madre Madre Dios Como mola Lo podemos girar O algo Maravillosa cocina Solo puedo construir Una cocina Ah no Cocinas muchas Mira Esta es única Pero estas no Estas puedo poner muchas Estas serán las obligatorias Estas serán todas las secundarias Y esto no sabemos ¿Qué es? Es bastante fea No te voy a mentir Ahora puedes utilizar el horno de la cocina Debería ser bastante simple Pone un ingrediente en el horno Y espera hasta que se cocine Puedes incluso probar Ese maíz Eh Perdido Kernel Que han estado Rondando mis bolsillos No puedo esperar A verte A ver cocinar tu gloria de nuevo Tú lo tienes Ah me ha dado maíz Vaya Nada Vamos a hacer un pez No Tarda tiempo Fíjate tú Ah bueno No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo es No ha sido suficiente Tiene que pitar Me puedo ir En plan Dar una vuelta Que se me puede quemar ¿Verdad? Supongo que te puedes ir a hacer cosas Pero Con cuidado no se te queme Es la vuelta entera El menino es la hostia Míralo ¿Can you pay the dog In spirit fire? El menino seguro Me gusta agachar A veces parece que Muevas una guitarra Siempre te agachas En los videojuegos Pescado a la plancha Nueva receta Oh Podría comerme cualquier cosa Así que Dame un poco de comida Bueno No me moriré Justo ahora Gracias Estela Es mejor Que Es mejor De lo que yo podría De lo que yo podría pensar Pero de todas formas Siempre ha sido Una maravilla En la cocina No te No olvides Los espíritus No se van No viven De sol y agua Necesitamos una buena comida De vez en cuando Estaré aquí Para Entender Quien Quien hizo eso ¿No? Algo así Para mi estoy seguro Que Siempre Vale Que sepas que O sea Estoy segura Que tú recuerdas Que yo siempre Adorado la comida De confort Y eso Yo moriría Por un Vaso de café Pero No soy tan Quisquiosa Puedo comer cualquier cosa Simplemente Nunca dos veces La misma cosa Oh Y antes de irte Aquí es algo Que tenía que darte No sé exactamente Cómo funciona Pero un Obol Es un símbolo De pasajero Es Un Fee ¿Qué es fee? Sé lo que es fee Voy a buscar fee Hay que jugar con un puto diccionario Al lado Una cuota Es una cuota De cada espíritu Tiene que pagarte Pero algo me dice Que ya sabías eso Vamos a Continuamos Mejorando Este Craft Teo Esta construcción Como debes haber visto Tu tabla de mejor De planos Tiene un campo Y un jardín Que significa Lo cual Lo cual significa Puedes cultivar Un montón de Dificios Esas diferentes Y volver este barco En una adorable Granja de No sé lo que es Shorts Deberías añadir un campo Primero En mi opinión Va a ser más fácil Que encontrar los Recursos Alrededor de aquí Y tu puedes Grow Flash No sé lo que es Que significará Encaftear Más cosas Además Para construir Un campo Tendrías que Encontrar semillas Para usarlo Pero eso viene después Necesito que visites Una isla cercana Se llama Mostain Cove La cueva Mostain Y hay algo Allí que necesitamos Te lo diré Cuando lleguemos Hielo boleste La marca De un Pasaje Pagado ¿Cuánto cuesta El jardín? Ah Mucho De momento Ahí está Estamos Uh Ah Ahí Ok Parece que puedo además Jugar fuera de cámaras Para recoger algún recurso Y tal Me irás a hacérmelo en un mes Por ahí he leído Que se hacen 29 horas Así que Unos cuantos directos Y bien Será un juego Un poco largo Espera El Witcher No eran 29 horas Oh no Que es un herring Así aprende inglés Así aprende inglés Así aprende inglés también Unos licos Unos licos Unos licos Arreinques Todas tus herramientas Son la misma luz Eso Está guapo Mira eso Mira eso Ay Ay Pero te voy a llevarme A la cierva O ya se gestiona sola Ahora se gestiona sola Toma Espera Oh Esto se Ah vale Te da Grims Que árbol Más majestuoso Bueno Puedes cortarlo Si Está bien No te preocupes Es la mejor forma De conseguir De la madera Que necesitas De todas formas Pero no te preocupes Recrecerán Con el tiempo Otro Hecho Interesante Sobre la Eterna luz Dios No sois puto Frikis Ay Que se hace Moviendo un lado Para otro Oh Ya está Hay un límite De inventario Una raspberry Si La animación Está guapa Pero al final Me acabaré cansando Enhorabuena Para tú Para ti Que te has convertido En muerte La destructora De mundos O un chiste Así es como Como es Muy bien Ve para allá Y Corta más árboles Entonces vuelve Y al bote Y construye el mapa Con los Trozos de madera Seré la siguiente En el No sé que es un raft Me gustaría poder ver Los diseños desde aquí Porque no sé cuánto Cuánto me queda No estoy en un campo Si vamos a pillar Un bicho más Ver como de grandes Esta isla Al menos Joder La animación Mira eso Toma esa Ya está Es solo una isla Con recursos Mira el gatito Sobre la pelota Es que es increíble Hay islas Es que simplemente Es pillar madera Y roca Como recrecen Pues supongo No O sea En este barco Siempre va a haber Dos Dos botellas Tanto de madera Y tanto de roca Bueno Ah Necesito luz En una botella Claro Pero no puedo Construirlo Entonces No es como si pudiera Craftear Ah no Vale Perdón No es un jardín Es un campo ¿Dónde meto esto Tío? Es que lo debería Meter aquí La cocina Arriba Está guapo Que sea tan fácil De editar Un campo Ah Tiene mejor pinta De la que pensaba Aquí hay un Aquí un pequeño Quien es No sé No sé qué Hay un pequeño No sé qué Pero en francés Pequeño no sé qué En ello Simple pero elegante Ahora todo lo que Tienes que hacer Es plantar Semillas de campo En él Las semillas Pueden crecer En sus respectivos lugares Las semillas De jardín No crecen En el campo Así que No te molestes En intentarlo Pero ya me conoces Mataría un Cactus de plástico Ah vale Vale Entiendo Mataría un cactus De plástico Así que no tomes Mis palabras en cuenta De todas formas Solo hay un lugar Donde puedes colocar Lo que necesitamos Las semillas especiales De Teodoro Tiene una tienda En Hummingbird La ciudad más ocupada Del área Teodoro Teodoro y sus hermanos Son los fundadores De Raccoon Inc Una detallada franquicia Con Con valores morales Muy perdidos Oh Dios mío ¿Tú un nook? Sí Tiene un serio problema Con las prácticas Empresariales Desde que No quiero que te No sé Swindle No sé lo que es Iré contigo Y haré la mayor parte De la charla He conocido a este Maldito Mapache Una vez Y se lo deshonesto Y si Y su Y su Deshonestidad Fue Baladí Blata Eso no es Puede ser algo Es el palo Vamos a Hummingbird Vamos a dormir Tiene ojo abierto Mientras duerme Pero bueno Estela No he podido Pero por ejemplo El baído No lo puedo plantar Ni la Strawberry Oh Las mierdas Estas Mira Te dice Hasta cuantos Hay Fíjate Ay Te voy a despertar Ah Sin objetos Ah no Cae más Ah mira el maíz Cuanto que poco tarda Polomidas Palomitas Bueno que el tiempo Sea distinto Que guapo Las botas Tendrán uso O Me las tendré Que comer todas Joder Con las botas Joder Con las botas Joder Con las botas Hummingbird Hummingbird Humming es algo Es como Murmullo Humming es como Esto es humming Tararear Murmurar No lo sé Habíamos llegado Vamos a comprar Algunas semillas Teodor tiene su tienda En la isla Vamos a Vamos a Darle una visita Malditos furros El gato no solo no rema Sino que se me sube al hombro Pero bueno Pero bueno ¿Tú qué eres? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Fuera Buscando a La casa La casa Apropiada Para encontrar Para empezar una familia Mi mujer me ha mandado Encontrar algo Que Supla Nuestras necesidades Un jardín Quizá una piscina No estoy pidiendo mucho Simplemente no puedo decidirme Sé que No puedes ayudarme Pero Si ayudas Lo diría en voz alta O sea Lo diría como un montón No sé lo que es exactamente Hay otro bicho Míralo Sí Espero que Mi siguiente juego Está listo pronto He estado Haciendo crunch En los datos Y he gastado Cinco noches En teoría De En casteo de teoría Claramente Si tomas El arma Fuerte De la montaña De la carrera De montaña Nomo Hay un Hay una pequeña sinergia Con la Habilidad Nivel 3 De viscerar Del Del El rogue Es el pícaro Es un poco raro Pero Pero sus 5 de 20 Y autocrítico Pueden ser No pueden ser Detenidos Es verdad Dios Putos frikis De D&D Están en todos lados Pero bueno Aquí no hay nada Oh Ah Fíjate Semillas Nos podemos ir Ya tengo suficientes Puto friki El del rogue Este Mira es You can pet the cat Echa un buen Distrazo Al altar Estela Al santuario Es bastante Impactante Simplemente impactante Algunos objetos En el mundo Significan Son creados O sea Tienen su significado Para resonar Con el spirit Farer Y la eterna luz He escuchado Que este monumento Tiene el poder De incrementar Las habilidades Del spirit Farer Los dos espacios Tienen que ser Llenados Estoy bastante Segura De que podrías Utilizar Ovals Para activarlo Pero para Enseguir Ovals Necesitas A más gente Visitando Tu spirit O sea Tu barco Estoy seguro Encontrarás Más Salmas Como yo Ah Dos Ovals Doble salto Simplemente adoro Tu sombrero Nuestra tienda local Mapache INC Solo Lleva ropas De mierda De basura Las maderas Semillas Piedras Todo objeto Sin valor Necesito Un sombrero Como el tuyo ¿Qué es eso? Ah Es que no me puedo subir A esto Buenos días Suficiente Oh Déjame adivinar Soy un poco Un psíquico ¿Sabes? Tu nombre es Mari O Margarita Es Misi Espera No Es No me lo digas Es O dispara Lo pillo Algún día Un día Estrón No sé Lo que es Mantiene El doctor Lejos Lo cual Me recuerda Que no he ido Al doctor Nunca Oh Oh No ¿Por qué crees Que Podéis que pienso Todo el rato En la salud Estoy real Estoy De pronto Empezando A sentirme mal Ah ¿Por qué crees Que de pronto Empezar A ver la salud Realmente me siento mal No estoy malo Estoy bien Hostia Mira el mapache Que gordo Está Está cerrado Está enorme Este bicho Míralo Ahí está Teodor Eh Me he echado un vistazo A lo que está vendiendo Ah Es una mujer Bueno A lo mejor es un Bicho con agua Muy aguda Eh Un paso A la Un paso al frente Eh Potencial prospector Bienvenido A mapache INC Estamos Mostrando Servicios En Hanimbers Desde Siempre Si tienes Glims Tenemos Los Bienes Tengo Todos Los Eh Tengo Todas Las Objetos Para hacer Gastar Todos tus Eh Difícilmente Ganados Glims Eh Un paso Al frente Ah Me cago En la leche 500.000 Ah Espera Tengo Tengo Ah Tengo 750 750 Joder 500.000 Es un puto huevo Madre de Dios Pero ¿Te has visto Cuanto cuesta Esta basura Loco? Pero Pero que me la vende Por nada Pero Vamos a ver Pero Vamos a ver Esos precios Están fuera de control Sí O sea Así No 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 Le dejaré Irse Con esto Estás Listo Para Verme Eh O liberar Es como si Molestar Este mercader Vamos a hacerlo Teodor Sé lo que estás Haciendo Aquí Y deberías Estar Avergonzado De De Ti Maldito Panda Panda De la basura La gente Como tú es la razón De que De que Tiene Dedos del Medio Uh Lo que ha Dicho Me parece así Bastante maduro Este juego ¿Pero qué? Señora ¿Cuál es el significado De eso? Mi amigo Es la nueva Spiritfarer Pero no es Una novata Y tampoco yo Ese Ese pequeño Scameo Vuestro No Funcionará Pero Yo Puedo asegurar Mi Que mis Prácticas Empresariales Están en Viento en popa Eh Estate atento Tu Trichiros Striped Weasel Es como un insulto Compuesto Bastante complicado Que no sé Traducir Correctamente Si te lo dicen En Estados Unidos Asustados No toleraré Este comportamiento Ni un segundo más No Más Senanigans No más Eh Caminos cruzados Solo Precios justos Yo Así que deja de ser Deshonesto una vez Y la siguiente vez que te vea Te trataré mejor Si empiezas a ser más inteligente ¿Entendido? Pero vale Si, si Por supuesto Prometo que ajustaré mis precios Eh Ruego por favor No me Sermones Incluso te daré Un descuento Eh Tú Sí Tú Tu amigo Realmente Te ha dado A Le ha dado A ese Avaricioso Mercader Algo de infierno Parecéis los dos Posiblemente Uniros Al grupo Escaleras Arriba Quieres subir ¿No? Puedo verlo En tus ojos No voy a mentir Es bastante guay Estar aquí arriba Sí Toda la mejor gente Está aquí arriba No te cites demasiado Pero Algún idiota ha roto la escalera Tienes que Ser capaz de Saltar inhumanamente alto Para hacerlo Supongo que puedes también Utilizar escaleras en esa casa Pero algún otro idiota Perdió la llave Bueno De todas formas te veo El grupo de las escaleras Para siempre Me ha bajado ¿Cuánto? ¿Tres ceros? ¿O así? Bueno Al menos Ahora se puede comprar Joder Puedo comprar Alguna mierda De estas ¿No? Algo que no tenga ¡Oh! De café Un buen café Fantástico Si tienes Esto es lo que necesitamos Me marcharé aquí Siéntete libre De estar aquí Tanto como quieras Te veré Un poco Vale Como no tengo El doble salto Y esto está cerrado No puedo ir por aquí Mapache gordo Tío Necesito el doble salto Pues me habéis visto Nueva gente En el faro Es el Es tu siguiente partida Que guay Alguien esperando D&D Ahora puedes colocar Las plantas ahí Dale un tiento Hay falta agua Tu Zambes pulgar Tu pulgar es tan verde Como tu sombrero Este barco Pronto Se comentará En una Granja Acogedora Flotante No te olvides Que probablemente Tienes que regar Las plantas Una vez Cada cierto tiempo No me No me No me No me No me preguntes Como Pero Mis conocimientos De jardinería Son tan limitados Como la empatía De mi padre Guapa En tu boca Tienes que contar Mejores mentores Que yo Lo cual me recuerda Creo que es tiempo Para que encuentres Nuevas personas No es que yo No es que yo No ame la idea De simplemente Nosotros dos Cruzando los océanos Pero Eres la Spiritfarer Y la Spiritfarer En cuanto a Spiritus Y si Les ayuda a completar Sus últimos deseos Tan mundanos Como pueden ser He escuchado Un lugar No lejos de aquí Donde alguien Puede Necesitar tu ayuda Y Te apuesto A que Te gustará Este Si es quien Yo creo que es Ve Vamos a navegar ¿Esto lo puedo regar yo? ¿O cómo va esto? Ah Mientras no sea Exactamente de noche Podemos movernos O al menos establecer la ruta Hostia puta Eh Sí, vamos a ir ahí Aunque será la otra isla ¿No? La que tenía la tormenta Adelante Que era un arenque ¿Qué? Duerme con el ojo abierto. Qué mal rollo. No duerme en realidad. Vigila, espera. Ah, hay que regar. Joder, ¿en serio me he metido en un juego de granjas? ¿Dónde sale el agua? ¿El agua es luz también o qué? Oh. Tío, no me toca asustar de nada. Es jodidamente fácil. Pero bueno, es tanto arriba. Madre de Dios, pero mira eso. Es que yo no llevo tan arriba. ¿Qué? ¿Qué? Madre de amor hermoso. Madre de amor. Ah, aquel no llego. Ya sé tampoco, luego. Está muy lejos. Ah, no. Madre de Dios. De momento es la única manera de conseguir glimps de estos. Vamos a pillar tormenta, pero en mitad de esto, ¿eh? Sea lo que sea lo que significa la tormenta. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Oh, gracias, Estela. Amo la comida de confort muchísimo. Ah. Me siento mucho mejor. Estar en el máximo mood, loco. Me pregunto si alguien puede estar como súper jodido. No. De momento no hay otra cosa que hacer mientras nos movemos de una para otro. Ahora... Uh, tormenta. No. Oh. Ahí ya está Vale Oh, you can pay the cat Oh, y se podía entrar aquí No hay nada, ¿no? Un cuadro tuyo Hemos llegado Bárquense incri... Sea lo que sea eso Aquí buscamos a alguien nuevo Juegos no se cogió Pero no, han de spawn Oh, y ese desgraciado Mora un montón como todos Fuera del barco son todos como los Los bichos de Journey Pero gordos Y otros colores No, esto brilla Oh Oh, un limón ¡Mi limón! ¿En serio te he robado el limón? Lo has encontrado Simplemente necesito un... Un pañuelo o algo No quiero zumo de... Zumo por todo el lado No te preocupes Tan solo sostén este limón por mí No vayas a apretarlo Espera un minuto Algo quizá pudieras ayudarme Esta isla está ausente de comida Mi estómago siempre está vacío Quizá podría ayudar en tu barco Cocinando, pescando y construyendo No tengo muchas especias en mis herramientas Pero haré que funcione No pienses sobre ello mucho Vamos, simplemente vayas a tu barco Sticky Fingers No, por favor, no No quiero... No he llamado Sticky Fingers Ah, no, espera, no He confundido con Salad Fingers Sticky Fingers es el bueno Sticky Fingers ¡Ari, ari, 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 ari! Cremallera Uy, que larga... Que larga es la sombra de este tío, ¿no? Es un sapo, es un sapo ¡Oh, wow! Este barco es increíble Aquí viene el... La verdadera patada, pequeño rascal Prepárate para la reunión familiar Es un mega sapo ¡Míralo! Soy yo, Estela Tu tío Atul Tu madre, ¿sabes? Sorprendida Espero que sí Eh... Feliz, espero He estado en esta isla Por mucho tiempo Desde ahora No puedo esperar a ver las señales Eh... Navegar contigo Siempre he estado solo con mis pensamientos Ahora te tengo a ti, Sprout Vamos a navegar En una gran aventura Onwards No sé lo que es eso Espera un momento ¡Es... ¡Es ese! ¿Qué va a hacer? ¿Es comérselo? ¿Dónde va? Lo sabía Es una... Una... Una Sea Master 2000 Nunca he visto... Nunca la he visto en acción Solo he oído rumores Aparentemente puedes conger En los mejores y más... Más brillantes peces desde aquí Mira, Estela ¡Guau, Estela! Estoy seguro que... Sabes cómo cuidarte Espera un maldito segundo Estás esperando... Estás fallando un par de disparos Déjame deminar Has estado pescando La mayor parte basura Bueno Nunca más Verás la diferencia inmediatamente Dale un... Dale un tiempo O sea, eh... Dale un tiro por un fan Me ha mejorado la caña La caña La zona de pesca Uh, eso es grande, eh ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué ha pasado? Ah, hay que dejarle un poco ¡Un calamar! Tiene min de juego de pesca El juego ya es de 10 Bien trabajo, Sprout Nunca... Ellos nunca... Eh... Dejan escapar una oportunidad Realmente... Eh... Estás seguro que no quieres perder el tiempo Es lo que te hace un pro Eh... Con todo este nivel Eís como as Es que este nivel de as Eh... Pescando me ha... Me ha tenido todo el rato Ratlet No sé lo que es Vamos a mirarlo Rat... Ratlet... ¡Upa! Esta la vamos a ver, va Rat... Espera Rat... Led... ¡Upa! Freysalverb Ay tu madre Estar como nervioso Ah, ansioso y preocupado Me ha tenido preocupado Lo cual me recuerda Que tengo esta cosa abriente En mis bolsillos de la isla No tengo ni idea de lo que hace Quizá tú puedas sostenerlo Por... Eh... Por mantenerlo a salvo Supongo Oh, hermano Necesito un descanso Y... Por cierto Quizá tengas curiosidad Y quizá estés cansado Pero sí El agua es muy salada Eh... Echaré... Le echaré un vistazo Y estaré alrededor Puedes pescar en el... Desde el fondo de tu corazón Si quieres Obol Le tengo dos Ah, vale Aún no está para recoger Tienes dos obols Recuerda al santuario En Hummingbird Eh... Yo intentaría ir Añadirlos A echaros allí Si tenemos suerte Quizá Hago algo increíble Si no Has perdido tu tiempo Tienes que ir a ver Es mi tío Rana ¿Dónde está el Haninver este? Vamos a ir a cocinar algo Uh... Que tenemos un calamar A ver unas berries ¿Va a ser una tarta De berries? No creo que pique Durante la tormenta ¿Verdad? Estela Rápido Ven Esto es lo que llamo Ya una tormenta Cualquier persona respetable Nunca dejaría a su amigo Ser golpeado por un rayo Pero Estoy seguro Que deberías intentarlo Tienes la Eterna luz ¿No? Te protegerá Eh... Los rayos de luz son Lanzarán Destellos Cuando van a golpear Corre Hacia ellos Ah Se me ha olvidado Eh... ¿Has encontrado alguna botella vacía? Si eres golpeada con un rayo Con una botella vacía Conseguirás una luz En una botella No son No son bananas Es Es el mundo Las estrellas Las luces en botella Son muy Son un recurso muy valioso Así que viene equipada Como... Como inicio Tienes un par de botellas Pero no te preocupes Son bastante fáciles de conseguir Prepárate para el Thrill No se me ha sentido tu vida O sea Te voy a estar atento Para cuando va a caer un rayo ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Lo he metido al gato! ¡Vamos a meter a Grims! Como sea por eso Ah, vale Que es llegando al sitio Solo tocando la luz Ya cae No me quedan botellas Por eso no me está dando luz Perfecto Perfecto Ah, fruta pocha Poche, no Fruta pochada Pero de pochada Bien No estaba seguro Si durarías un segundo Ahí fuera Le has dado a tu tío Algún que otro susto ¿Has sentido ese estruendo? ¡Qué ruso! O sea Increíble ¿No? O sea Parecías bastante increíble O sea Se te veía muy increíble Cazando esos rayos Por todo el barco Gracias por ser la mejor capitana Que uno podría esperar Mira cómo duerme El desgraciado esto Duermen de pie Pobrecillos El barco está parado ¿No? Chachi Ah Despertarlos Ah Vale No salen Cuando Ah Qué guapo Eso aún le queda Café 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 Todo rico Café negro Tú guayas Echamos el calamar ahí A ver qué pasa Ojalá unos calamares arrobanas Madre mía Lo que daba yo Con unos calamares arrobanas Cómo me ponía yo Calamares ahora mismo Ahí sí hemos llegado Ah Un bol de cerámica Toalla Tú sigas Tú sigas Sí Tú vas a usar Tú sem Tú secas Abogunya Oh Tampé Tú 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 Mira, hace como que nada Ole Colgante, vibrante Ojo, he subido Buen trabajo, lo has hecho Los movimientos increíbles te han llevado hasta aquí Quizá haya mentido antes No se está tan bien aquí arriba Pero si estás aquí, quizá mejore No tengo una carta de membresía para ti Así que simplemente serás un Serías Serás un honorable miembro del grupo de arriba de las escaleras Mientras conozcas el sagrudo secreto Pero no sé dónde han estado tus manos Encerrado Mi hermana sigue preguntándome por dinero ¿Cómo puedo decirle que no sin decir no? Quizá debería pedirle a alguien que me robe No quiero simplemente darle dinero a mi hermana Pero cuanta peña, ¿no? Uh, semillas Parece como que apela O sea, el fantasma este que tiene encima Parece como que apestan los Los bichos estos ¿Qué? Oh Me has dado un susto de muerte Ese gato Me resulta familiar ¿Dafodil? ¿Eres tú? Oh, sí Sí que es Incluso tan Silky No sé lo que es Silky ¿No? Bueno, eso tiene que significar Estela ¿Realmente eres tú? ¿Qué giro de los acontecimientos tan fantástico? ¿Es aquel tu barco al mar? ¿Has venido a rescatarme otra vez? Por lo que veo Bueno, no tan rápido Esta vez seré yo El que haga el El enseñamiento ¿Puedes apostar? Enseñamiento No sé qué hablar en castellano El que La enseñanza Vayamos, pues Tenemos algunas lecciones Por las cuales pasar Fíjate Otra nueva Otro alma Para mi Barco Lo siento Soy un poco Así Te podría comprar Semillas Es el desgraciado Ese Pero Uy Que es una serpiente Va a ser una serpiente ¿Verdad? Es largo como una serpiente Ah, que se me quema Pero bueno Oh, Estela Este aire Este espacio abierto Siento que puedo Crecer un poco Aquí tranquilamente Mírame Ya estoy floreciendo Es una serpiente Es una serpiente ¿Verdad? Ay, pues sí Oh, saliendo De la crisálida Menudo sentimiento Gracias, Estela Que se me quema Ah, no Está bien hecho Calamar Y esto lo puedo recoger Simplemente está adorno Ah, vale Fibra Bien Tú no quieres nada Oh, Estela ¿No crees que tu barco Se ve un poco triste? Estoy seguro Que podrías utilizar Algo de jardinería Y como bonus He añadido Un pequeño jardín Que sirva Como preciosa clase He estado pensando En enseñar Enseñarte Unas cuantas cosas De momento Lo llamaré Cuidado de plantas De zalea Un momento De repente De repente Compre Lo llamaré De repente Vi Tu Os Estela O Estela Estela Quizá Jun Gracias. Perdón. Ya estamos de nuevo. Eh... Oh, fíjate. Sí, no... No sé qué significado es en ring. No suena tan bien cuando uno lo dice en alto. Quizá necesito trabajar un poco mejor más en el campo. O sea, en el... ¿Sabes? Estoy realmente contenta que estés aquí conmigo. Pero no estoy en nada sorprendida. Eh... Añade un poco, no sé. Estás aquí teniendo... Cuidando de mí en mis últimas horas. Siempre te has preocupado mucho por los demás. Siempre has protegido a aquellos que son vulnerables. Incluso los... Pedantes snoops como yo. Recuerdo el día que mi padre te llamó. Gritó al gato. Siempre acabamos de salir de la escuela elemental. Llevabas esa... Eso es un blue sneaker. No sé lo que es con esa... No sé lo que dice ahí. Rob es ropa rara. Y ahí estabas. Gritándole... A mi padre. Eh... Como si estuvieras en una misión. Mi padre se volvió rojo. Y golpeó al... La... De nal o... El vaso... La vasija de nal o algo así. No creo que se me come la comida. Sea lo mismo. Tienes que... Amar las señales aquí. El sol... El... El mar... El calor en la piel. Simplemente se siente tan bien. Estoy tan feliz de abordar este barco contigo, mi sobrina. Espero... Me desearía que tu tía Viv pudiera verlo ahora mismo. Llevando tu propio barco. Ayudando a estas almas perdidas. Varadas. Realmente me calienta el corazón. Me alegro que me recogieras en aquella isla. Intentaré hacer... Eh... Haré lo mismo... Canbersome, no sé lo que es. Comida. Traducción de mierda. Ya me entero, pero es difícil traducirlo. Nunca dejaré de pedir deliciosas comidas. Te puedo dar comida. No te he abrazado todavía, tío. Un pequeño abrazo siempre calienta mi día. Estamos todos súper felices. ¿Qué quieres zampar, colega? Buah, te voy a morir, tabal. ¡Oh, boy! Simplemente adoro la comida. Que siga viniendo. No puedo tener suficiente de ella. Hay que ir haciendo comida siempre, eh. Para tener un poco... De sobra. Vale, nuevo destino. Espera, me ha dicho que hago un jardín, ¿verdad? Construí un jardín. Ah, tengo suficiente. Fíjate. ¿Cuál es de nuevo la diferencia entre jardín y...? ¿Esto cabe aquí? No, no cabe aquí, ¿verdad? No. No puedes tener los dos. Espero que José Manojo nunca vea esto, porque le va a dar un toque ver la casa. Espera, por si acaso me tengo que decir otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre jardín y...? Ah, bueno, que zanahorias en el otro no he podido poner. ¡Qué maravilloso pequeño jardín! Esto realmente... Tú realmente lo has conseguido, Estela. Bueno, entonces eso simplemente nos hace empezar la primera lección. ¿Estás seguro que tienes algunas semillas en esos huecos? Son muy importantes. Joder, qué feo salía ahí el tiburón, ¿no? Bueno, esta media lección empieza con algo que quiero compartir. Este mundo tiene extrañas reglas y tú probablemente te has dado cuenta. Siempre... ¡Uy, qué más cosas he sacado! Siempre he sido una sacerdotisa del amor para todos los seres vivos. Para ti, para que lo veas... Para, por ejemplo... O sea, para... Ya ves, un jardín es una vasija de nuestro amor. Un espejo de lo que hacemos con nosotros mismos. Parece más verídico ahora que nunca. De vuelta a mi isla cuando estaba sola. Canté a las flores. Y como esperaba, ellos crecieron mucho más vigorosamente. A través de ensayo y error he... He podido escribir una pequeña canción. Las plantas parecen reaccionar particularmente bien a ella. Quiero... Probarla con observación contigo. Vea al ensayo dentro del jardín. Intenta cantar esa pieza de... De... Esa pieza. ¿Qué toque qué? ¿Cómo? Ah, mantén. Vale. ¡Pero bueno! ¿Qué hace el gato? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has visto como las plantas han empezado a crecer mientras las entretenías? ¿No es fabuloso? ¿Cómo sospeché las emociones en este mundo se manifiestan mucho más vivamente? Bueno, estoy seguro que esparcirás por el mundo este mayavilloso descubrimiento Y quien sabe, otros pasajeros quizá sepan tocar alguna música Quizá ayuden si se encuentran en su vidente mood Hablando de lo cual, con toda la conmoción de los últimos días se olvidé algo Aquí, esto es para ti Esta extraña moneda ha estado Tickling, es como vibrando Desde que llegué aquí Estoy Relieve, no sé lo que es Seguro de esos que Te aleje al polen No sé lo que me ha dicho ahí Un oval de estos, perfecto Estela Lo has hecho bien Ahora tenemos realmente Un bote en marcha Y tendrás que hacerte cargo de estos nuevos pasajeros ahora Ellos serán los que te estén tu paciencia No yo Pero antes de eso, tengo algo que preguntarte Quizá ya te hayas dado cuenta Pero una Dormir en la casa de invitados No es el escenario ideal para ninguno de nosotros Especialmente desde que Se está volviendo estrecho ahí dentro Mira, no me estoy quejando, ¿sabes? Pero Ha estado realmente ocupado desde este punto Y sería realmente egoísta de mí Quejarme por nada Pero Creo que es realmente El momento para tener un espacio Para mí misma Una pequeña Una Pequeña casa No pretenciosa Pero sofisticada Con una Vibración acogedora Un espacio en el que pueda leer Y Un wind De Desventarme, ¿no? O sea, pero Póreme al aire Lejos del Del tumor de la borda Eh Suficientemente acogedora Para Para ver algo Con el Alplein No sé lo que es Incluso puede ser Llena de nostalgia Algunas veces De nuevo No te voy a Empujar con esto Pero Estaría muy Deleitada Si pudiera construir algo Para mí Wenslots Oh Madre Amor Hermoso Porque esto no me cabe ya Madre mía Pues no feo esto ¿Puedo colar esto aquí? Espera un momento O sea ¿Puedo destruir la cocina? Si quiero ¿Cómo te lo devuelve Íntegro? Ah Mierda Mi plan perfecto Ha fallado Pues ahí te quedas ¿Está ahí durmiendo? Ah, no Joder Pues no está lejos De la cocina Mal sitio ¿Eh? ¿Se ha ido? ¿A dormir? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Supongo que es hacer misiones De esta gente Hasta que se Diga Oye, me tengo que ir a mi Al otro mundo Y se vayan Madre de Dios Pues como de grande Puede llegar a ser el barco este Bueno, ya he visto capturas ¿Sabes? Un momento Este hay que ponerlo Un poco así Vale Vale Arriba todos Hay que pescar un poco también A la de camino A donde sea Es que aún no me han dicho sitio Pues podemos ir un poco A donde queramos Ah, me tengo un cofre raro Y un espíritu todavía Más hay que un Hemos ido Todos arriba Hombre Me encanta Esta cabaña Es Increíble Realmente Me hace preguntar Tener O sea, realmente Es maravilloso Tener un lugar Para ti sola No me recuerda No te recuerda A mi antiguo Condo en Beverly Probablemente El único lugar Donde podía encontrar Algo de paz y tranquilidad Gracias Vieja amiga Tienes que relajarte Un poco Con esa campana Cuando la llamas Cuando la haces sonar Por la noche La gente se despertará Nadie le gusta Que le despierten Especialmente a mi Me ha tocado He echado un vistazo A tu estación De planos Es bonita Supongo Pero sabes que lo haría Todavía mejor Más planos Más grandes planos Increíbles lápices Solo estoy diciendo Seguro que Albert Podría ayudarte Con ello Estela No quiero molestarte Con esto Pero Durante las últimas semanas He estado Teniendo extraños sueños Sobre una Era sobre una serpiente Gigante Yig Y Solo una serpiente Pero una de sus manos Es una Un envoltor O sea Una vuelta Y Amenaza Amenaza Y adora A recifes Y fruta podrita Desde que Me he unido A ti y a tu tripulación Bueno Han sido mucho más claros Creo que es el aire del mar O quizá Las energías místicas De la eterna luz De todas formas Estoy convertido Que mis sueños Han sido visiones Y más allá Creo que quizá Podamos llegar a Un acuerdo mutuo He estado mirando El mapa en tu cabina Mis ojos se han perdido En un lugar específico Que he marcado Deberíamos visitarlo No hay sentido En hacerlo esperar ¡Eh! Pero bueno Perfecto Basura del mar Rápido 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 Salta al agua Hay Basura Encontrarás Materials útiles Ahí ¡Ah! Hay en la caja Toma Un colgante valioso ¿Por qué no avanza esta mierda? Pues que hemos llegado Se supone que este es el lugar Ah, ya hemos llegado Eso se vende Es aquí Oh, fíjate Es lo que me ha marcado ahí Un dragón de cuarzo Vamos a ir al pavo este Vero ¡Cámaro! No vamos a estar mucho rato más Que ya vamos a hacer dos horas Casi Y tengo que darme una ducha Porque me cago en la puta Que calor Uy, este es grande ¿Eh? Codo Eso es un... Eso es algo Seguro Ah, botella Mira, si la dejas Me cago en la leche Hay por ahí un punto exacto En el cual Ah, podemos mejorar Fíjate Ah, fíjate Qué guapo Venga Ya está Ah, vale Me falta la línea Y el fuego Ay, está contenta Mi estómago ruge ¿Tienes algo para comer? Sí Pero un abrazo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué quieres tú? ¿Te muera la... Fruta pocha? ¿Has encontrado mi punto débil, querida? No puedo decir no A un postre Un delicioso postre azucarado Gracias Muchas Muchísimas gracias ¿Su comida favorita es esa? ¡Pero bueno! ¿Y ese abuelo cebolla? ¿Este cebollo? ¿Qué le pasa? Hola Jovencita Eh... Supongo que debes de ser La nueva Spiritfarer Estoy... Feliz de ser... De hacer... De hacer... No sé qué saco Ese Soy Francis No puedes decir... Puedes decir que soy una especie de... Mercader... Ambulante Escucha Tengo muchas cosas Objetos Curiosidades Choc, choc, choc No sé lo que es eso Simplemente lo compro todo Simplemente... Pon y lo... Y lo... Y compraré todo lo que quieras Estoy seguro que has conseguido un montón de recursos Tiene una peciera gigante Me cago en la leche La cebolla esta ¿Puedo venderle? Ah, puedo venderle esta mierda, ¿sabes? ¡Guau! Debería ser vendida Debería ser vendida Debería ser vendida Debería ser vendida Joder, ya que debería ser vendida ¡Guau! Vejillones, estos ricos Míralos ¿Qué vende? Aparte de lo que le he comprado ¡Uh! Se ve misteriosa 500 Hmm Venga Ve a pagar una Daily quest Francis nunca estará muy lejos Nunca dejes que yo sea Un impedimento para tus aventuras ¡Qué guapo! El cebollo El cebollo te compra cosas Vale Estela He recibido He estado recibiendo tu correo Desde el pasado mes No soy un cartero Tienes que necesitas un Mailbox O sea, una Un buzón Para tu barco Si consigo Uno Déjame llenarlo con Si consigo Si consigo Una carta Llena con Gritter La perderé Te estoy avisando Tendrás Quizás Ser un cliente Pero Me reservo El derecho A gritarte Considero lo hecho Uh Uh, bien Oh Oh Ah Está un huevo De cosas que no tengo Juego Con el cebollas Tuma Tuma Uh, la plantamos A ver Voy a Bananas No sé que verbo es bananas Pero me flipa No tengo nada que hacer Tengo un super plus de energía Edito mis manos ocupadas Joder Joder Puta Pues ponte a hacer mierda ¿Sabes? ¿Puedes darme algo sólido? Siempre has sido mi sobrina favorita Ya eso sabes Necesito un lugar Para concentrar energías Necesito Una sierra O sea, hume le sierra ¿Verdad? Si Esto simplemente Te faltan los Algunos de los componentes clave Materiales Lo cual estoy seguro Que puedes conseguir En islas cercanas Eh Cuento con que me puedes ayudar Seguro que no quieres Que tu viejo tío Duerma en la cubierta ¿Verdad? Vale Quiere construir una somil Y Eh Visitar el lugar Que han puesto en el mapa ¿Qué podemos construir? ¿Nuevo? Loom Somil Pero es que me faltan Las cordeles esos O sea, de momento No podemos hacer nada más Mira, tengo más espacio ahora ¿Cabe? No ¿Cabe? No, cabe No Cabe pero moviendo el otro Ya me ha sido bien Vale Pues creo que lo vamos a dejar aquí Fíjate Porque Llegamos un rato Y estoy cansado Así que Supongo que esto se guardará solo ¿No? Si yo Vale Pues lo dejamos por aquí Oye, pues me está gustando Fíjate Tiene un toque Curioso Ya seguiremos Ahora pues Un saludo y hasta la próxima Adiosito Pérez Oye Pérez 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 Pérez